El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, pide a las regiones un clúster político que permita relanzar la construcción europea. El jefe del Consejo ha participado en la sesión de apertura de la segunda edición de la conferencia europea Grow Your Region, que se celebra en Valencia durante los días 8 y 9 de noviembre. Según Puig, cuando los países transfieren soberanía a la Unión, las regiones y las ciudades adquieren mayor protagonismo territorial. Las regiones tenemos la ventaja de la cercanía, de la proximidad para impulsar los cambios a nivel microeconómico. Y en este ámbito micro, los gobiernos regionales podemos colaborar eficazmente con las empresas, con los centros de investigación, con los diversos agentes sociales. Esas políticas, cuando se ejecutan por regiones, posibilitan ajustar las políticas a medida de cada espacio geográfico y eso nos permite mayores probabilidades de éxito. Por ello, les pido que defendamos el principio de subsidiariedad para impulsar la transformación de nuestra economía. Para el responsable del Ejecutivo valenciano, las regiones son la base para el futuro de Europa y en esa línea ha enumerado los avances en I más D en la Comunidad Valenciana. Según el último informe sobre innovación regional elaborado por la Unión Europea, la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que más ha mejorado su índice de innovación.